Vamos a retomar el tema seguridad porque, atención, están anunciando nuevas medidas para el acceso a los encuentros deportivos. En ese sentido, es importante resaltar que, por ejemplo, todas las entradas tienen que tener nombre y número de cédula. Y allí ya tienen ustedes en pantalla que, por ejemplo, se implementarán anillos de control y seguridad, 100 y 200 metros a la redonda. Las entradas, como les decía, deberán ser nominadas y uno tiene que portar su cédula de identidad. No se podrá ingresar con entradas revendidas, no se permitirá estacionar en el perímetro de seguridad. Es otro de los puntos también destacados en este protocolo de medidas de seguridad para encuentros deportivos. Cateo exhaustivo de barras bravas, prohibición de ingreso de banderas con astas, cigarrillos, pirotecnia, bebidas, equipos de tereré, mate, botellas, etc. Estos dos últimos puntos ya prácticamente son un recordatorio de lo que ya se venía implementando. Pero, volviendo a los dos primeros puntos, Mateo, lo de la implementación de anillos de seguridad y control y la aportación de cédula, la prohibición de la entrada con entradas revendidas y también que cada entrada tenga nombre y apellido son cuestiones que van a pesar a la hora del ingreso a las canchas. Así es, y todo esto se encausa, por supuesto, en la intención de la Policía Nacional en lograr que la seguridad se traslade hasta todos los estadios y eventos deportivos que están en plan en los próximos meses. Estamos hablando de cambios importantes y que debe tenerse muy en cuenta para principalmente los eventos que tengan que ver con el fútbol paraguayo. Estamos hablando de un cambio importante en cuanto a las entradas. A partir de ahora, todas las entradas deben de tener el nombre de la persona que va a ingresar y, por supuesto, acompañado del número de cédula y debe portar la cédula. La policía aclara que a partir de ahora no se podrá ingresar sin el documento de la cédula de identidad en mano. Es importante también recalcar que va a haber una importante comitiva policial presente en los estadios con anillos de seguridad de hasta 200 metros a la redonda. Esto incluye también la prohibición de estacionar en estos espacios y también, por supuesto, el cateo correspondiente a cada una de las personas que intentan ingresar a los estadios y eventos deportivos. Hablamos al respecto con el comisario Eliseo Gaona del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional. Incluye el control del ingreso con entradas en mano. Entradas en mano con su documento de identidad correspondiente para poder ingresar dentro del recinto de los estadios. Eso tiene que coincidir. El tema es que debemos saber e identificar a las personas que van a ir ingresando en cada escenario deportivo e impedir que lo hagan aquellas personas indeseables que muchas veces van solamente para alterar el orden. ¿O sea, no se va a poder ingresar sin la cédula? Sin la cédula no se va a poder ingresar. Gracias. 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 Gracias.